Desahogo el punto número 2 del orden del día, solicito la dispensa de la lectura del acta elaborada con motivo de la sesión celebrada el pasado 20 de diciembre del año 2022, toda vez que el contenido es la misma, ya se hizo el conocimiento de los miembros de este verdadero ayuntamiento. Se aprueba por unanimidad. Quiero también agradecerles su apoyo para esta innovación administrativa que se hizo, que nos va a permitir con este contrato plurianual del 2023-2024 sustituir 45 mil luminarias en la ciudad. Si la verdad es que 7 mil se nota, los ciudadanos lo hacen, pues parten de cada ocasión, sin lugar a dudas, 45 mil se van a cantar mucho mejor. Decirles que debemos sentirnos muy orgullosos porque sin deudas, sin créditos, sin concesiones de ningún tipo, administrando el alugado como hoy lo hace el gobierno municipal, pues vamos a entregar el gobierno, la ciudad, con el 60% de iluminación LED nueva que nos va a permitir, además de ahorrar energía y el alugado del planeta, pues con esos ahorros justamente al alugado público, generar nuevas rutas o generar nuevas líneas de conexión en aquellas colonias que hoy carecen al alugado público, sobre todo y particularmente al sur de la ciudad. Así que, pues agradecerles muchísimo esta altura de medidas a todas y a todos quienes apoyan esta iniciativa. Gracias.